Yo canto por todos esos niños inocentes que pagaron su luz Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que sonría mamá Yo canto porque el cielo se pone azul Y yo para que no me ensucie en el mar Yo canto para los que no tienen paz Yo canto para que respeten la flor Yo canto para que el mundo sea feliz Yo canto para no escuchar el cañón Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Estamos cubriendo el mundo Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Yo canto porque sea verde el jardín Y yo para que no apaguen el sol Yo canto porque no sabe escribir Y yo para el que escribe versos de amor Yo canto para que se escuche mi voz Y yo para ver si les hago pensar Yo canto porque quiero un mundo feliz Y yo por ser quien me quiere escuchar Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Unlan sus voces y lleguen a la vez Gracias por ver el video.